Y mi amor me dice que hace calor, me llaman y que pon sometime, ya lo veo lo que es lo que hay, pa' la playa no hay más time. Y mi amor me dice que hace calor, me llaman y que pon sometime, ya lo veo lo que es lo que hay, pa' la playa no hay más time. Y mi amor me dice que hace calor, me llaman y que pon sometime, ya lo veo lo que es lo que hay, pa' la playa no hay más time, ya lo veo lo que es lo que hay, pa' la playa no hay más time. El primero ya esta ready, vamos a darle cao. A mi amor eso doble solo black, y al sustancia larga el ex, nos fuimos pa' la playa explota como un ciquita aquí. Que llego el verano, nevera toalla radio hermano, hace como lo hacemos lo ve, hermano, vamos. Que nos vamos pa' la playa señorita, quiero ver la bronceadita. Porque la voy a esta ready, también la laberita. Hablo con perdón, no sé, mi noy a tu vomita. Hey, nos vamos pa' la playa señorita. Quiero ver la bruciarita Quiero ver esta red y también la de marita Lindo como el vuelo siempre está tu bombillita Hey, hey, hey Yo me acelerando, voy a salir el sol Ready pa' formar el vacío Y ella que no, nunca me dice que no No, 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 no Yo me acelerando, voy a salir el sol Ready pa' formar el vacío Y ella que no, nunca me dice que no No, 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 no El día es preso y el loquillo Que estaciona en Costa Azul en el parking Le tiramos a Panfil Dice a todos tranquilos Verde el barbecue, las carnes, hey Tranquilo, otros no han llegado los culitos de nosotros Es que vienen de camino dos rubias y cinco morenas O sea, hoy vamos a revolcarnos en la arena Bien, viene Sofía, viene Mariela Viene Gadiria, viene Lorena El de mujer en la playa llena y todo bien buena Vengan de la playa, señorita Quiero ver la bruciadita Yo aquí en la navidad de esta red Y también la neverita, ando con el vuelo sin vida a tu amiguita, hey. Que nos vamos por la playa, señorita, quiero ver la bruciada. Que me voy a estar en el y también la neverita, ando con el vuelo sin vida a tu amiguita, hey. Y mi amor me dice que hace calor, yo no me que pongo un soltar. De lo que es lo que hay, la playa no hay más. Y mi amor me dice que hace calor, yo no me que pongo un soltar. De lo que es lo que hay, la playa no hay más. Y el verano no voy a salir el sol, la tipa es formar el vacío. Y ella que no, nunca me dice que no, no lo veo con mi cosa. Y el verano no voy a salir el sol, la tipa es formar el vacío. Y ella que no, nunca me dice que no, no lo veo con mi cosa. Y ese que es lo 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 que es es lo que 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 es Gracias por ver el video